Te vi, me viste al principio, fue una broma Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te conto con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos Nos extraño, no sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando La ruptura, la aversión que tienen No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Que nos veamos repitamos Lo de la primera cita La ruptura, la aversión que tiene Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto Ese mal rato mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí Donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas Deberías estar aquí, aquí Donde te quiero Pero al contrario estás allá Donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Mi orgullo es muy grande De abajo, de abajo, de abajo De abajo me pesa No pienso humillarme Quisiera pedirte que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Quisiera pedirte Que vuelvas Que vuelvas Para que a mi cuerpo El alma le devuelva Este es el día más triste De mi vida Te siente aquí Para darte la mala noticia Te siente que sería mejor Para los dos Volvernos a ver Por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vimos aquí Diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches Y no voltees Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor No puede ser Y por mi culpa Acabará No me acuses Por favor Esto es algo Que odio hacer No te dejaré No te dejaré de amar No me duele terminar No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar Pronto el tiempo pasará Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor Tal vez sea mejor Para los dos No te dejaré de amar No te dejaré de amar Como me duele terminar No te dejaré de amar No te quiero ver llorar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime adiós Aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Aunque te extrañe, no volveré No me buscarás jamás Tal vez sea mejor para los dos Ya me mordí uno Y hoy ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de Zora pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil No rogamos y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa Eso le pasa por andar jugándole al tío No es por acá Pero aquí siempre te prueba Siempre vuelven a pedir más Y se va a quedar con las ganas De dormir en mi cama Si se va a quedar con las ganas De despertar con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Carriendo Porque yo ya no quiero Eso le pasa por andar jugándole al tío Yo las puedo, no es por acá Pero a ti siempre que pruebas Siempre vuelven a pedir más En mi mente estás como una adicción Que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad Llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieres tú Vienes y desplazas a mi soledad Me vas atrapando En mi mente estás palpitando a mil Y verte a mi lado en mi necesidad Dejarte ir o decir adiós Es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en pie Y sentirte cerca de nuevo O saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura, tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable Es inevitable Tu amor mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a llegar a llegar Al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando Y dice, tú y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo y no me dejas ir Y tú, adherido a ti, entre cada tomón, entre cada celular Y es que has hecho de mí lo que tú quieres, lo que anhelas, lo que has deseado A tu cuerpo, a tus ganas, a tus antojos, a tu cuerpo tú me has moldeado Y en todo vives tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi talismal Silente y sutil, entre cada tomón, entre cada célula, vives tú ¡Oh, Dios mío! ¿Qué te vas mi hueregas? ¡Pitame! ¡Pitame! Quisiera volver a ser la misma de siempre Y quisiera pensar que no he cambiado en nada Y es mentira, tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo, me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Y te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Y tú que decías que no podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Ay, amor Qué ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Te viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedé lo grande Ay, a ti te valió madre Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada, esta historia se acabó Te dejo libre, fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejo libre, aunque en verdad no quiero irme Algo me frena, pero sé que no es amor Te la acostumbré a todo lo que me diste Si a lo que sea es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo Si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Si acabo, nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes ni te debo Ni me debes ni te debo Ni me debes ni te debo Si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te debo Si acabo nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ay ni me debes ni te debo Ni me debes ni te debo Que me podría faltar si yo te tengo a ti Que me podría faltar si tú estás aquí Es que me gustas toda Me gustas para siempre No creas que por un rato me traes enamorado ¿Qué más puedo pedir si yo te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir si tú me haces feliz? ¿Qué me podría faltar? Si tú eres mi todo Y voy a confesarte Que tú me traes bien loco Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quieran A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para ti? ¿Y qué nos podría faltar? Ah, si tú y yo somos felices Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quieran A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar? Ah, si tú y yo somos felices Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quieran A los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar? Ah, si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Muy hermosa y seriecita que te miras Pero eres peligrosa y traicionera Eso nunca es de subir a tus historias Eso tuve que aprenderlo a mi manera Poco a poco me enredaste con problemas Y en mil pedos que a nadie se le desean El mirarte desde lejos Qué bonito conocerte la verdad Si da vergüenza No es que seas mala persona Simplemente no eres buena Te ofrecí mi corazón Y te pasaste de culera Por favor ya no me llames Ni menos cuando andas borracha Me caga No pienses que somos iguales por nada Dejate ya de pendejadas Dejate ya de pendejadas Y aunque me pagaras vuelvo a regresar Ya no me mandes videos Ni dejes comentarios en mis memorias sociales Ya te bloqueé de todos lados No sé cómo le haces Para seguir apareciéndote en tantos lugares Por tu santa madre te suplico Sé feliz Ya me deja de chingarme No es que seas mala persona Simplemente no eres buena Te ofrecí mi corazón Y te pasaste de culera Por favor ya no me llames Ni menos cuando andas borracha Me caga No pienses que somos iguales por nada Dejate ya de pendejadas Y aunque me pagaras voy a regresar Ya no me mandes videos Ni dejes comentarios en mis memorias sociales Ya te bloqueé de todos lados No sé cómo le haces Para seguir apareciéndote en tantos lugares Por tu santa madre te suplico Sé feliz Y a mí deja de chingarme Y a mí deja de chingarme Y sale por ahí No la traíamos contemplada Para ver cómo nos sale Y a mí ya no me llames A mí le haces ¡Vamos a mí! ¡Vamos a mí! Oh, de mí, la vida que un día me viste Ya lo ves cuando se equivocaba Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el mundo de todos Vente de algún modo para vivir sin motivo Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje es en boleto Y en la distancia siempre tú serás Eterno amor secreto Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver Y quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje es en boleto Y en la distancia siempre será Eterno amor secreto Con todo el respeto para una de las más grandes Así con mucho cariño Dice Yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve Que si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé Estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer Ese error es cosa de ayer Y que por ti la vida daba Y que por ti la vida daba Y que por ti la vida daba Que si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Y yo, sé que algún día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Y yo, estuve dispuesto a tus pies Y tan solo con la expresión me has pago Pero ahora, que si una vez dije que te amaba Hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba No sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a seguir Ese error Es cosa de ayer Selena for life No voy a estar bien Sin tus ojos mirando los míos no voy a poder Sin la brújula de tus cariños me voy a perder Y con un corazón sin latidos extrañándote No voy a estar bien No voy a estar bien Es verdad que me mata la angustia y me quema la piel Si me queda una vida sin ti no la quiero tener Sin tu amor ya no encuentro el sentido de amar otra vez Necesito encontrarte Necesito encontrarte Para que no me sigas fixeando en no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tu te quedaste con todo lo que ayer era mío Mis canciones, mis besos, mis sueños, los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Necesito encontrarte Para que no me sigas fixiando Y no poder besarte Para que el corazón no se rinda Y no deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste Con todo lo que era mío Mis canciones, mis besos, mis sueños Los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Como le hiciste Para que ya no te importe Todo este amor Pásame el tip Porque aunque no lo quiera aún Te sigo amando Se me complica dejar de pensar en ti Tantos detalles no son fácil olvidarlo Sigue de terco mi dolido corazón Mientras mi mente Sigue buscando una forma de lograr De mi alma De mi alma Arrancarte Y al intentarlo se empeora la situación No me permite caminar hacia adelante Que traían tus labios Cuando me besabas Que traían tus ojos Cuando me mirabas Que tenía ese cuerpo Que yo acariciaba Parece que ya se apoderó Y hasta dejó Mi alma embrujada Sigue de terco mi dolido corazón Mientras mi mente Sigue buscando una forma de lograr De mi alma Arrancarte Y al intentarlo se empeora la situación No me permite caminar hacia adelante Que traían tus labios Cuando me besabas Que traían tus ojos Cuando me mirabas Que tenía ese cuerpo Que yo acariciaba Parece que ya se apoderó Y hasta dejó Mi alma embrujada Tal vez hoy hay otro camino Que debemos caminar Y quien sabe bien Cómo serán Las cosas al final Pero da igual Se cerrarán Ahora el telón Y ya no se abrirá Pero da igual La manera Eso es muy bien Que dolerá Se intentó Pero somos humanos Dijimos por siempre Pero duros Solo un rato Tú y yo Un día fuimos todos Pero hoy somos la música Que suena de forma Tal vez si eso es lo que seremos Para los demás Tan solo una canción Que nadie escucha Pero que ahí está Si esto es así Está bien por mí Porque pocas historias Terminan así Dejando una huella Una canción Un souvenir Se intentó Pero somos humanos Pero somos humanos Dijimos por siempre Pero duros Solo un rato Tú y yo Un día fuimos todos Y ahora somos la música Que suena de forma Y ahora somos la música Que suena de forma Suena de forma Para ti no fue suficiente Aunque te lo di todo Ya me cansó buscarte Y no encontrarte un modo Y lo que digan tus amigas X al demonio Un amor como el mío Aún no existe otro Nomás por eso Y me voy a emborrachar Y más a gusto Porque ahora ya no estás Y no me importa Y no me importa lo que digan Las personas de mi vida Indispensable te creías Pero nunca fuiste mía Como porque lloraría Con un buen trago de tequila Con un buen trago de tequila Se me va a cerrar la herida Ya no me importa Ya no me importa Ya no me importa si te quedas O te vas Ni modo No falta quien me quiera Y quien me siga el rollo Nomás por eso Hoy me voy a emborrachar Y más a gusto Porque ahora ya no estás Y no me importa lo que digan Las personas de mi vida Indispensable te creías Pero nunca fuiste mía Como porque lloraría Con un buen trago de tequila Se me va a cerrar la herida Ya no me sigas tirando Solo te queda el papelito De la que me está olvidando Ya no me importa Si te quedas O te vas Ni modo No falta quien me quiera Y quien me siga el rollo Oh, 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 oh Pasó algún tiempo, poco menos de una hora Y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Después de eso nos veíamos casi a diario Y nuestro amigo el calendario Nos dio cuatrocientas citas De tanto amarnos nos volvimos Los dos extraños, no sé quién tomó y tú mal ¿Y tú dónde estoy ahorita? Fue más sencillo que hacer la tabla del uno Y a la hora del desayuno Ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura Se nos hizo miel a luna Y un concierto pa' Tijuana Era prohibido, era imposible Pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo analizando la ruptura La versión que se nos dio la gana No es la de Caperucita De tanto amarnos nos volvimos Los extraños, no sé quién tomó y tú mal Ni tú dónde estoy ahorita Seguramente pa' la otra Seguramente pa' la otra que nos veamos Repitamos lo de la primera cita Incluido, no sé quién tomó y tú Escribo mensajes todas las noches Pero los borro Pa' quedar en visto ese mal rato Mejor me lo ahorro Mi orgullo es tan grande Y abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario estás allá donde te extraño Quiero pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Mi orgullo es muy grande De abajo me pesa, no pienso humillarme Pero igual quiero que sepas Deberías estar aquí, que vuelvas Deberías estar aquí, aquí donde te quiero Pero al contrario, pero al contrario Pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Quisiera pedirte que vuelvas Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cuerpo el alma le devuelvas Este es el día más triste de mi vida Te siente aquí para darte la mala noticia Te siente que sería mejor para los dos Y volvernos a ver, por mis obligaciones Y el temernos de esconder Nos vimos aquí, diariamente Y ahora es nuestro último día juntos Déjame abrazarte una vez más Y cuando te marches, no volvés Quiero recordarte así Solo así Con un beso Y un adiós Nuestro amor no puede ser Y por mi culpa acabará No me acuses, por favor Esto es algo que odio hacer No te dejaré de amar No te dejaré de amar No me duele terminar No te quiero ver llorar Dale un beso Y dime adiós Pronto el tiempo pasará Aunque te extrañe No volveré No me buscarás 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 Tal vez sea mejor Para los dos No te dejaré de amar No me buscarás Como me buscarás Como me buscarás Terminar No te quiero ver llorar Dame un beso Y dime adiós No te dejaré de amar Aunque te extrañe No volveré No volveré No me buscarás Jamás Tal vez sea mejor Para los dos No te dejaré Aunque te extrañe Aunque te extrañe No volveré No me buscarás No me buscarás Jamás Tal vez sea mejor Para los dos No me buscarás Ya me mordí uno Yo ya no la busco Donde se las firmo Y hasta aquí llegó este asunto Ya me mordí el loto Porque estaba en serio Orgullo de sobra Pa' su mala suerte Es algo que yo tengo En este perfil En este perfil No rogamos Y palabra tenemos Esta vez tendrá que conformarse Con solo el recuerdo Se va a quedar Con las ganas De dormir De dormir En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Te riendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar Jugándole al Tío Las pruebas No es por acá Pero aquí siempre Te pruebas Siempre vuelven A pedir más Y se va a quedar Con las ganas Si se va a quedar Si se va a quedar En mi cama De despertar Con aquellos besitos Como se los daba Se va a quedar Carriendo Porque yo Ya no quiero Eso le pasa Por andar Jugándole al Tío Las pruebas No es por acá Pero aquí siempre Te pruebas Siempre vuelven A pedir más En mi mente Estás Como una adicción Que se siente Dulce Tierra Y natural Pasas el umbral De mi intimidad Llegas hasta el fondo De cada rincón Me tienes aquí Como quieres tú Vienes y desplazas A mi soledad Me vas atrapando En mi mente Estás Palpitando a miel Y verte a mi lado Mi necesidad Dejarte ir O decir adiós Es morir en vida Es negarme a mí Que mi libertad Se termine en ti Y sentirte cerca De nuevo O saber Que te estoy amando Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismal Tú Siliento y sutil Entre cada átomo Entre cada célula Vives tú Vas creciendo en mí Es inevitable No tan mal mirada Soy tan vulnerable Desprendes la luz De cada palabra Te has vuelto mi espada Tras cada batalla Descubrí el amor Al llegar a ti Y caigo de nuevo En esta conclusión Que te estoy amando Hoy Dice Tú Y de nuevo tú Dejas que naufrague Justamente en ti Tú Mi locura Tú Me atas a tu cuerpo No me dejas ir Y tú Adherido a ti Entre cada átomo Entre cada célula Y es que has hecho de mí Lo que tú quieres Lo que anhelas Lo que has deseado A tu cuerpo A tu cuerpo A tus canas A tus antojos A tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo Y en todo Vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas Como un huracán Tú Total y pleno Tú Te has vuelto mi fuerza Y mi talismán Tú Silente y sutil Entre cada átomo Que entre cada célula Vives tú Tú Y en todo Me hueregas Quisiera volver a ser la misma de siempre Y quisiera pensar que no he cambiado en nada Y es mentira, tú me jodiste la vida Y me perdí por tanto tiempo Me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira Viste honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande No pienso ni dedicarte Ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle Limón y sal a este pecho Y la herida Se borró como sabía Te lo agradezco Te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedo grande Y tú que decías que no Podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón Pa' andar hablando de mí Y tu amor a ti te quedo grande Que ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco Hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto Y al final ni te lo merecías Te lo agradezco Lograste lo que logran las cobardes Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Que viven llenos de arrepentimiento Ay, este amor a ti te quedó grande Ay, a ti te valió madre Tengo que irme porque me siento muy triste Aquí no hay nada, esta historia se acabó Te dejo libre, fuiste tú la que perdiste No es tan sencillo encontrarse un gran amor Te dejo libre aunque en verdad no quiero irme Algo me frena pero sé que no es amor Es la costumbre a todo lo que me diste Si aloquece es lo mejor para los dos Ni me debes ni te dejo si acabó nada es eterno Buena suerte con tu gran amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Se acabó nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Que te salgo amor Que te salga bien tu nuevo intento Para que no vuelvas con el corazón abierto Ni me debes ni te dejo si acabó nada es eterno Buena suerte con tu nuevo amor Gracias por lo malo y por lo bueno Y que quede claro por si algún día nos vemos Ay, ni me debes ni te dejo Ni me debes ni te dejo Buena suerte con tu nuevo amor Ya, 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 ya ¿Qué me podría faltar si yo te tengo a ti? ¿Qué me podría faltar si tú estás aquí? Es que me gustas toda, me gustas para siempre No creas que por un rato me traes enamorado ¿Qué más puedo pedir si yo te tengo a ti? ¿Qué más puedo pedir si tú me haces feliz? ¿Qué me podría faltar si tú eres mi todo? Y voy a confesarte que tú me traes bien loco Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera que los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para ti? ¿Y qué nos podría faltar? Ah, sí, tú y yo somos felices Si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera que los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar? Ah, sí, tú y yo somos felices Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quiera que los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar? Ah, sí, tú y yo somos felices Sí, tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Muy hermosa y seriecita que te miras Pero eres peligrosa y traicionera Eso nunca es de subir a tus historias Eso tuve que aprenderlo a mi manera Poco a poco me enredaste con problemas Y en mil pedos que a nadie se le desea El mirarte desde lejos, qué bonito Conocerte la verdad, si da vergüenza No es que seas mala persona Simplemente no eres buena Te ofrecí mi corazón Y te pasaste de culera Por favor, ya no me llames Ni menos cuando andas borracha Me caga No pienses que somos iguales Por nada Dejarte ya de pendejadas Y aunque me pagaras vuelvo a regresar Ya no me mandes videos Ni dejes comentarios en mis memorias sociales Ya te bloqueé de todos lados No sé cómo le haces Para seguir apareciéndote en tantos lugares Por tu santa madre Te suplico, sé feliz Y a mí deja de chingarme No es que seas mala persona Simplemente no eres buena Te ofrecí mi corazón Y te pasaste de culera Por favor, ya no me llames Ni menos cuando andas borracha Me caga No pienses que somos iguales por nada Dejarte ya de pendejadas Y aunque me pagaras voy a regresar Ya no me mandes videos Ni dejes comentarios en mis memorias sociales Ya te bloqueé de todos lados No sé cómo le haces Para seguir apareciéndote en tantos lugares Por tu santa madre Te suplico, sé feliz Y a mí deja de chingarme Y sale por ahí No la traíamos contemplada Para ver cómo nos sale Compa, dice Voy a hacer Cuenta que no existís Cuenta que no existís Qué mejor Y a mí me dejó Otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el de todos Pero te haré algún modo para vivir sin motivo Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que a ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré Por ti mi viaje es en boleto En la distancia siempre tú serás Eterno amor secreto Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que a ti he llegado tarde Y aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré Por ti mi viaje es en boleto Y en la distancia siempre será Eterno amor secreto Con todo el respeto para una de las más grandes y con mucho cariño Y yo te di todo mi amor y más Y tú no reconoces ni lo que es amar Y yo me puse dispuesto a tus pies Y tan solo con desprecio me has pagado Pero ahora ve Que si una vez dije que te amaba Y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba Yo no lo vuelvo a hacer Ese error es cosa de ayer En la distancia que me hacía Y yo, sé que algún día tú volverás Y tú, de todo te arrepentirás Y yo, estuve dispuesto a tus pies Y tan solo con la expresión me has pagado, pero ahora ve Que si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loco Si una vez dije que te amaba, y que por ti la vida daba Si una vez dije que te amaba, yo no lo vuelvo a seguir Ese error es cosa de ayer Selena for life No voy a estar bien Sin tus ojos mirando los míos no voy a poder Sin la brújula de tus cariños me voy a perder Y con un corazón sin latidos extrañándote No voy a estar bien Es verdad que me mata la angustia y me quema la piel Y me queda una vida sin ti, no la quiero tener Sin tu amor Sin tu amor ya no encuentro el sentido de amar otra vez Necesito encontrarte Necesito encontrarte Por que tu te quedaste con todo lo que ayer era mío Mis canciones, mis besos, mis sueños, los tengo perdidos Ya no aguanto el castigo Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo Para que tu te quedaste sin loose Y que tu te quedaste con todo lo que te quedaste con dos Y que tu quiero perderte Sin tu Findate, mi necesito Incluso por que tu te quedaste con todo lo que pus si badaste Me llevo contigo Asfixiando y no poder besarte Para que el corazón no se rinda y no deje de amarte Quiero recuperarte Necesito encontrarte Porque tú te quedaste con todo lo que yo era mío Mis canciones, mis besos, mis sueños, los tengo perdido Ya no aguanto el castigo La mitad de mi alma Se ha quedado contigo ¿Cómo le hiciste para que ya no te importe todo este amor? Pásame el tip porque aunque no lo quiera aún Te sigo amando Se me complica dejar de pensar en ti Tantos detalles no son fácil olvidarlo Sigue de terco mi dolido corazón Mientras mi mente Sigue buscando una forma de lograr Y al intentarlo se empeora la situación No me permite caminar hacia adelante ¿Qué traían tus labios cuando me besabas? ¿Qué traían tus ojos cuando me mirabas? ¿Qué tenía ese cuerpo que yo acariciaba? Parece que ya se apoderó Y hasta dejó Mi alma embrujada Sigue de terco mi dolido corazón Mientras mi mente Sigue buscando una forma de lograr Y al intentar de mí arrancarte Y al intentarlo se empeora la situación No me permite caminar hacia adelante ¿Qué traían tus labios cuando me besabas? ¿Qué traían tus ojos cuando me mirabas? ¿Qué tenía ese cuerpo que yo acariciaba? Parece que ya se apoderó Y hasta dejó mi alma embrujada Tal vez hoy hay otro camino que debemos caminar Y quién sabe bien cómo serán las cosas al final Pero da igual, se cerrarán Ahora el telón y ya no se abrirá Pero de igual manera, se muy bien Quedó la edad Se intentó Pero somos un mal Dijimos por siempre Pero duros Solo un rato Tú y yo Un día fuimos todos Pero hoy somos la música que suena de forma Tal vez si eso es lo que seremos para los demás Tan solo una canción que nadie escucha pero que ahí está Si esto es así, está bien por mí Porque pocas historias terminan así Dejando una huella, una canción, un souvenir Se intentó Se intentó Pero somos humanos Dijimos por siempre Pero duros Solo un rato Tú y yo Un día fuimos todos Y ahora somos la música que suena de forma Y ahora somos la música que suena de forma Y ahora somos la música que suena de forma Para ti no fue suficiente aunque te lo di todo Ya me canso Ya me canso buscarte Y no encontrarte un modo Y lo que digan tus amigas X al demonio Un amor como el mío Aún no existe otro Nomás por eso hoy me voy a emborrachar Y más a gusto porque ahora ya no estás Y no me importa lo que digan las personas de mi vida Indispensable Que te creías No más por eso hoy me voy a emborrachar Más a gusto porque ahora ya no estás Y no me importa lo que digan las personas de mi vida Indispensable Que te creías No más por eso hoy me voy a emborrachar No más por eso hoy me voy a emborrachar No más por eso hoy me voy a emborrachar